Hola a todos, les quiero contar un poco sobre nuestras marcas del mes de mayo. La primera es Aloe Vida. Aloe Vida es una marca de productos de cuidado personal para piel y cabello. Sus productos contienen porcentajes muy altos de aloe vera orgánico, hasta un 98% en el caso de su hidratante facial, lo que te ayudará a hidratar y refrescar el rostro, nutrir pieles grasas o mixtas y mantener los poros limpios. La segunda es Casa Malva, que es una tienda en línea creada en el 2018, que su objetivo es dar a conocer productos naturales mexicanos y de la mejor calidad. Puedes encontrar marcas naturales orgánicas y libres de crueldad animal como Shishanté, Roa Cotecari, Pai Pai, Adán, Nada Naturals, entre otras. Y nuestra tercera marca es Agave Spa. Agave Spa es una línea 100% mexicana fundada hace 5 años en la Ciudad de México. El ingrediente principal de sus productos es el agave azul, el cual tiene muchos beneficios como la regeneración de la piel, combatir las células cancerígenas y ayuda con las quemaduras. Entre sus productos podemos encontrar gel limpiador facial, tónico facial o exfoliantes. Puedes encontrar todas estas marcas en beautest.com en la sección de Descubre Marcas del mes de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!